¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Ojalá que todos bien compadre, aquí esté a Juanito Alarcón nuevamente con una nueva entrega de las entrevistas Tujas En esta ocasión vengo a presentarles a una persona que en lo personal nos hicimos muy cercano hace poco tiempo compadre Es de esas personas que tienen un carisma tremendo y que está enfocada 100% al Hip Hop en estos momentos hermano Una cantante nacional quien va y viene entre Brasil y Chile hermano y con quien tuve la grado de pasar una fabulosa tarde compadre conversando, contando anécdotas, mostrándonos nuestra música hermano Así que démosle la bienvenida a Lil Kira que nos contará sobre sus proyectos, sus temas nuevos compadrito, eventos Un MC que viene desde Santiago Centro en estos momentos compadrito Así que vamos con la entrevista, ¡El tiro no va! Hola a todos, soy Lil Kira y esto es Entrevistas Tujas Bueno, soy MC Soy rapera, hago la música para el Hip Hop Ese es mi aporte para nuestra cultura Cantar Me bautizó así mi primo mayor La verdad es que no tenía ni idea como me iba a poner, no tenía yo un pseudónimo Y Kira es un personaje que es de Death Note Creo que es de esa serie que... yo no vi esa serie Pero me cuenta, él me explica que murió y tuvo como toda una transmutación Y que quedó después como más poderosa Y entonces me dice Kira porque él me molesta y dice que soy como un androide Y Lil por Pequeña, entonces Pequeña Kira sí Pero suena cabrón, a Lil Kira Así que eso significa Rap ¿Solo rap? Solo rap Bueno, igual es que escribo harto Entonces tengo... escribo harta poesía Pero la música que me gusta hacer es rap Hasta los románticos los rapeo La primera canción que dejé sonando que subí Quedó subida en abril Ya, pero hago música de muy niña Siempre Me recuerdo con 12 años callejeando y freestyle en todos lados Grabando con amigos en estudios de las casas Pero no me había atrevido antes como a lanzar públicamente Era como más mío Pero en abril salió la primera canción Y siempre he hecho música Siempre en el colegio, participando en todo Así que en la iglesia también Eso Así que siempre ¿No sabías algo de eso? No Siempre Sousiña Sí, siempre sola Sí, no he estado con un grupo canto solita Me enorgullece Me deja contenta Bueno, lo que te comentaba hace un ratito He estado participando de harta Tocar, traer a estos eventos Traer a tocar, apañar la causa Y estamos llenos de arte O sea, se ve niños, niños cantando Que rapean, gente pintando, bailando Así que lo encuentro hermoso Y me enorgullece también Porque para mí, yo siempre lo digo El hip hop es salvavidas Así que eso es lo que pienso Sí, pero no fue malo Pero me pasó algo De hecho fue hace súper poco Hicimos un evento Un amigo Le mando saludos A Luisito Que hubo un evento de beneficio de su papá Que tuvo un accidente y todo Entonces fuimos todos a apañar A cantar ¿Cachai? Para suelar un poco Y estaba a punto de Me avisaron como 15 minutos antes De que me tocara cantar a mí De que había fallecido una tía Y ahí sí me fui a la mierda ¿Puedo decir mierda? Sí A la ponche Diablo, señorita Ahí me fui a la maláfaca Sí, ahí me fui a la mierda Y me tocaba subir Aparte que fue justo después De que viste que llovió que el E.T. día Hace como una semana Y después vienen las heladas Pues ahí que me subí al escenario Y yo sentí que me iba a desmayar Canté igual ¿Cachai? Lo di la cara igual Canté igual Pero después me dio hasta una crisis de pánico Y todo Así que esa fue como algo así Que no lo pasé bien finalmente Y la mejor Es a mí más A ver donde mejor lo he pasado Creo que la que recuerdo con más cariño Donde mejor Me he sentido Que no se sientan mal los demás Con los cabros de Peñaflor Peñaflor Las Praderas Represente Encuentro que el nivel de rap Que tienen esos cabros Pulentos Me recibieron con mucho cariño Fue una misión Porque bueno Yo sin bien Pajera va a trasladarme De tracción central Tomar el bus Llegar allá a Peñaflor Pero llegué con un cariño enorme Aparte que ahí fue primera vez Que cantaba Había recién Parece que recién había llegado De vuelta de Brasil Y canté por primera vez Singing Alone Que es la canción que está arriba Y me acuerdo que estaba en la plaza De ahí De donde fue la tocata Y fui a la plaza A terminar de prendérmela Así y tratar Porque No se podía olvidar No se podía olvidar Y salió todo lindo Y no Bacán Así que Les mando un abrazo Esa es la que recuerdo Con más cariño Para Gustavo Celati Sí El artista que Admiro a muchos artistas No pueden ser dos Sí Sería Haría un show Para que te cogan Gustavo Celati Y Violeta Parra Son las dos personas Violeta Parra La mujer que más admiro Y más admiro De hecho Tengo Tengo una escrita Una prosa chiquitita Que le hice a ella Yo a ella la admiro mucho Y la quiero mucho Y Gustavo Celati Que es un genio Como me gusta mucho escribir Escucharlos a ellos Cómo se expresan No Me dejan loca Así que sería con ellos Sí Lo encuentro Seco Ya La verdad Yo escucho de todo Y cuando digo de todo Es de todo Hay hasta 31 minutos De repente te sale Cuando estaba En un carrete Que a mi celular Pero Escucho mucho Que disfruto Así Me siento Escucharlos Los babasónicos Me gusta mucho El rock Caleta Me encanta el rock De verdad Que escucho de todo De repente Hasta me pongo A panquear En la casa Rap por supuesto Pero babasónicos Hay algunos cabros Raperos Que le están poniendo Bueno Y lo he escuchado El jota El malcriado El malcriado de Sousa Yo también lo estoy Escuchando harto Últimamente Y Cerati Siempre 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 Y los auténticos Decadentes Me encantan Me encantan Grande no estaba Ninguno todavía Pura estocata Como más chiquitita Pero sí Un escenario Que fue como Importante igual Fue que estuve Bueno Con los chicos Del colectivo Créete el cuento Les mando saludos Al Nico Y a los cabros En el que tienen Un local Que es Sácate una cosita Y ahí Creo que es donde Hubo más convocatoria Mucha gente Mucha gente Y también Mucha gente Cantando Y Un escenario Que me permitiera Que de pura patúa Nomás De Regalona Que fue un evento De capital Del rap Que son Bueno Los quiero mucho Y yo iba de público Me invitaron a un evento Y cantaban Hertos cabros Que están sonando Harto en el rap Ahora Y Me dejaron Mis amigos Me dijeron Oye ¿Por qué no tiráis Tus canciones Y la cuestión Y ahí cante? Y también Fue como Bacán Lo peor Creo Mira No lo veo Como algo No es negativo Pero si Se tuviera que Responder Buscar algo negativo Es que Cuando decidí Dedicarme 100% A esto Porque de verdad Que estoy dedicada Casi full 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 Me quedé Muy sola Como que La gente De mi alrededor Fue de repente Te juro Fue súper impactante Como que Rodeada de gente Y de repente Y muchos Y muchos Cuestionamientos Como Casi que Se volvió loca Creo que Eso fue como Una parte Que Cuando partí Me sentí Muy Muy sola Pero Suelo hacer La mejor canción Así que Eso Y lo mejor Todo lo que Mira es que Súper como No sé cómo decirlo Como contradictorio Porque Pasa esto Que es con la gente Que era de mi círculo De mi círculo Muy pegado Pero Llega Resulta que La otra gente Que te ve cantando Con la que Compartí Con la que Después te tomas Una chela Que se yo Y te dan Todo el cariño Y todo el amor Que Puede haberte faltado Así que Eso Lo creo Que lo mejor Es eso Compartir con la gente A mi me encanta Compartir con la gente Y freestyle Me encanta A lo mejor Cuando ya se acaba Y quedamos Todos los romeros Freestyleando Así que Creo que A ver Que a mi me gusta Me gustan A esto mis canciones Pero Me gusta La capa Moviéndole la capa Al toro Que es la que va a salir Ahora en el álbum Que estoy Trabajando La que escuchamos La que escuchamos Si Esa me gusta Caleta Porque Bueno A mi me Ya la he visto Todo el rato Me gusta mucho Escribir Y es como Es la historia De mi vida Habla de De mi vida De cosas Como súper personal Y como Me han ido pasando Me han ido pasando cosas En la vida Pero son puras metáforas Entonces Esa canción me gusta mucho Esa No No está No está No está Está la cagada Estoy súper Eso Nuevamente Orgullosa Contenta Los veo de chicos Apañando en todos los eventos Con sus papás Rapeando Vacilándola Se tienen Se tienen sus letritas Su freestyle Así que Desde los más chicos Hasta Pucha Opino que están Súper bien Y aparte que ahora igual Tienen más herramientas Entonces Y las aprovechan ¿Cachai? Veo hartos jóvenes Hasta rapeando por TikTok Por todos lados Rap, rap, rap Entonces Opino que Están bacán Y Rapean bacán Hay harto talento Que los escucháis En general Son bien variadas Me desahogo Y me Me terapeo Harto con el Con el cuaderno Y el lápiz Voto hartas cosas Y procesos Que van pasando En mis composiciones Pero También hablo Harto de De la vida No sé En general Hay temas pesados Igual Que hablo Pura weá Así que No sé Unos palabreos Pero en general Mi rap es bien No sé cómo llamarlo Pero no canto Nada que no vivo Son como experiencias Voy contando Como cosas Que me han pasado O emociones Que tengo Y Buscando Cómo expresarlas Pero son Ese tipo de cosas Sí Varias Casi todas Todas Son dedicadas Sí De hecho También la que Habíamos Estaba escuchando Hace un ratito Que se llama Raúl Que esa se la Escribí a mi abuelo A mi Tatita Que en paz Descanse Bueno Él se murió En el 2017 Y era la persona Más importante Para mí Él y mi abuela Y fue muy 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 dolorosa Su partida Fue bien trágico Entonces Lo amo mucho Y se la escribí Hace poco Cumplí año En junio Y te juro Que fue como Que me pidió La canción Así Salió en un segundo Y Esa Y varias otras De las caché Como te digo Que bueno De los procesos Están dedicadas Pero en silencio Así nada Unos palos en silencio Para crear la verdad Primero que todo De noche Es imposible Que me ponga A escribir de día Yo aparte Estoy en pleno centro Entonces Con tanto ruido Todo el día Que la micro Cocina Los pacos Entonces Todo el rato Ruido Y aparte Que hay cosas Que hacer en el día Termino Todas mis cosas Yo tengo Mi mesita Y tengo La tulipa Que es una lamparita Así De escritorio Apago todo Quedo solo Con esa lámpara Una chela Siempre me acompaña Mis puchitos Y Me pongo a escribir Tengo varios Me gusta Harto escribir Igual Sin Sin música Escribir Igual Me pongo a pensar Y cuando No sé Depende Hay veces Es que estoy Tan inspirada Que me suelto Y no necesito Pista Y si no Lo primero Me pongo Es que si no estoy Con tanta idea En la cabeza Me siento Y empiezo A buscar pistas Me meto Ahí a los Instagram De los Bitmakers A ver que han subido Verbi Y si me tinca Una Pues sale Al tiro Algo Y eso Pero es Nocturno Silencioso Y Siempre con Una chelita Así que En este momento No tengo Nadie Como personalizado Que yo diga Trabajo Solamente Con esta persona Porque Como estoy probando Pero tengo un chico Que la mayoría De las canciones Las he hecho Con sus beats El CR Sound En Instagram Seco 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 He ocupado Casi todas las canciones Están con sus pistas Y otro chico Igual Que También Le pone bueno El Pompardo Con ellos dos Estaba Y Tengo un beat Del Macro D Pero que no 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 sé No me lo podía rompear Y lo tengo ahí No tengo Y lo tengo Y lo escucho Y digo Y no me lo podía rompear Así que ahí lo tengo Lo iré a usar En algún momento Pero en general Eso Y ahora Así que Si ahora Tú Así que Si ahora tú Porque ya Esas pistas Me dejaron loca Así que eso Probando Descubriendo Porque como te dije En el principio Puta No tenía música No cachaba nada Y de a poco No iba saliendo Y Se han podido ir Sacando las tentas En ni una parte Por todos lados Ya Mira He grabado Estoy grabando Ahora actualmente Con La Doble R Con Rompiendo Records El Huguito Opulento Tiene su estudio Así Bacán En su casa Masteriza Hace todo Y son cabros Bacanes Y ellos están aquí En Macul Metro Macul Y ahí he ido A grabar Y Bacán 6 que ese estudio Tiene de todo Tiene hasta su cabina Se armó así Perfect Y ahí hemos estado Sacando las Las cositas Y Tengo una canción Que eso Ay es algo Como Muy Que mañana De hecho Voy a A grabarla En la salitrera Y eso Es como Explotao Una oportunidad Que se me dio Que yo Quedo loca Ah sí Ese tema En la fragata Que es una canción Se llama La fragata Parte 1 No sé cuántas partes Le voy a hacer Pero esta es la parte 1 Y esa La voy a grabar Mañana en la salitrera Y ahí también En la salitrera Le grabamos el videoclip La a grabar Mi amigo Va con video El estilo Sí Con video Esa va con video Pero en general Ando de diferentes estudios Mi padre Crecí en una familia Con música Creo que nunca Hubo una radio apaga Nunca faltó música En mi casa De lo que fuera O sea Te morí mi mamá Por un lado Escuchando música De los 80 La cindiloper Y Del rock Y todo Mi papá Camilo Sexto ¿Cachai? Víctor Jara Mis tías Con Adamos Mis abuelos Con música cristiana Entonces nunca Nunca hubo un momento En que estuviera sin música Y por eso Mi gusto también Es tan amplio En lo que es la música Porque me gusta Mucho La música en general ¿Cachai? No podría decirte No, yo solo Por ejemplo Soy rapera Pero Te diría que hasta Hay semanas Que escucho muy poco rap Pero Eso La primera Disciplina Segundo Persistencia Constancia Persistencia y constancia No desistir Porque no es fácil Porque te cuesta Llegar a un estudio Porque es terrible Caro producirse Porque De repente Hay gente Pensar el camino Porque todos Van a dudar De ti en algún momento Tú no tienes que dudar Y expresate Como Expresate Esto Que van a pensar Ir a gustar Hacer la música Para ti Es tu herramienta Es tu arte Y como tú lo expreses Va a estar bien Porque es tuyo Y Y de eso se trata No estar pensando Como Por ejemplo Yo no hago las cachones Pensando Ahí le irá a gustar Yo hago mi rap Y busco Porque te juro Que casi es terapéutico Y ¿Cachai? Entonces Eso No compararse Y Hacerlo Por ustedes Y No parar No drogas Gracias total Ah Sí Super Influencia Por ser Gracias No puedo Agradecerte A ti Juanito Por este espacio El pasado bacán Aparte Que Escuchar Toda tu música Bueno Y bueno Y nada Que nos vamos a pedir Poner una tocata Que se viene El nuevo álbum Para que estén atentos Y a Lil Kira Y agradecer Me encanta que sean Raperos malditos Así que A ponerle nomás Y que viva El hip hop ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!